El pasado viernes 28 de septiembre, Alcázar disfrutó del estreno de la película Matar a Dios, protagonizada por el alcazareño Emilio Gavira en el papel de Dios. Agradecerle a Nicolás que haya traído la película y que haya organizado esta historia, porque una película que sale en toda España con 40 copias, y él ha conseguido que una de esas copias esté aquí en Madrid. Y nada, agradecerle a Alcázar y al pueblo y a todos vosotros el apoyo que le habéis dado a la película, de verdad, os lo agradezco muchísimo. Y es lo que uno, yo siempre me he sentido muy querido en Alcázar, pero vamos, esto me lo corrobora, ¿no? Acompañado por uno de sus compañeros de reparto, Eduardo Antuña, el actor presentó el largometraje en los multiciners Cinemancha de Alcázar, un estreno que estuvo arropado por numerosos alcazareños y amigos, entre ellos la alcaldesa de nuestra localidad, Rosa Melchor, que disfrutaron de una magnífica interpretación en la película. Haber trabajado con Emilio en esta película, donde somos coprotagonistas, porque somos cinco personajes y todos tenemos mucho que contar en la historia, porque es una película de actores, es un trabajo de actores y un trabajo de dirección, y la película, sin los cinco, si algo se cae, y porque estamos bien todos. La película es Somos los Cinco, y buena dirección, buena fotografía y buena luz. Matar a Dios es una película actoral que, con toques de humor y una magnífica fotografía y escenografía, ilvana una historia original y diferente, que pone al límite a los protagonistas teniendo que decidir a qué dos personas salvarían de la extinción humana. Una vulnerabilidad del ser humano llevada al límite en las manos de un dios, enano, vagabundo, borracho y tan vulnerable como ellos. ¿Quién eres? Soy Dios.